Hacer ejercicio mejora la calidad de vida de los pacientes de EPOC. Para incrementar la utilización de oxígeno, tonificar la musculatura y mejorar la ventilación y el pulso cardíaco en estos pacientes, el Departamento de Salud de Castelló ha puesto en marcha el proyecto EPOC Camina Castellón. Es una actividad muy interesante para la promoción de la salud en este colectivo de pacientes con EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está demostrado que un porcentaje muy elevado no realizan casi paseos ni deporte. Los profesionales del Servicio de Neumología del Hospital General de Castellón, junto a la Dirección de Atención Primaria y los Centros de Salud, han diseñado un total de cuatro rutas alrededor de estos centros. Ruta Grapa, Centro, Parque Rivalta y Rafara Fena. Y desde la puerta de este centro de salud, Fernando el Católico comienza una de las cinco rutas neumosaludables. Garantizan, por un lado, la reposición del oxígeno que suelen llevar, en aquellos que lo precisan, igual que la atención inmediata a cualquiera de ellos que tenga cualquier incidencia durante la ruta o al final de la misma. Esto también da una tranquilidad, una seguridad, incluso favorece que entre ellos puedan quedar. Nuevas iniciativas en las que la enfermería juega un papel primordial. Serán las que, junto con los neumólogos de los hospitales general de Castellón y con los puntos de atención primaria, los cuatro centros de salud que van a integrarse en estos recorridos, pues las que ayudarán, orientarán y dirigirán a los pacientes para que se hagan uso de estas rutas tan importantes. El paciente POC es un paciente crónico que necesita unos cuidados muy especiales. Lo que se le recomienda es un continuo ejercicio también para no hacer una vida sedentaria. Rutas neumosaludables enmarcadas en el plan de salud de POC de la Comunidad Valenciana, creadas con un único fin, incrementar la calidad de vida de los pacientes.